...tratar sobre qué fue lo que pasó con las redes sociales mías, en Facebook y en Instagram, porque me la eliminaron. Lo que pasa, la cuestión, lo que sucede es que esta señora me maltrata mucho. Si me entienden, no sé por qué lo hace, pero esta señora siempre me maltrata a mí. ¿Por qué lo hace? Entonces, Facebook se delicó y eliminó la cuenta mía de Facebook y al eliminarme la cuenta mía, como la en Instagram la tengo vinculada a la de Facebook, me eliminó también la de Instagram. Entonces, creo que esas cuentas ya no van a existir por el momento, o sea, creo. Entonces, voy a crear esta cuenta donde usted está viendo el video en estos momentos, ¿sí? Que es carlosacevedo.tv, así como suena, ¿sí? Y la culpa de todo es de Mar Zuckerberg, ¿sí? Ese es el culpable de todo lo que nos está pasando a nosotros. ¿Y quién es ese man? El que nos hizo eso, el que nos bloqueó las cuentas y toda esa vaina. ¿Y dónde vive ese... a dónde vive? Este man vive acá nomás, como a dos, tres cuaras, es que dos, tres cuaras, por los lados de Barrio Blanco. Usted pasa al parque de los niños, una casa de dos, dos, tres pisos que tiene él. Aquí nomás vive él, y él fue quien nos hizo dañar todo eso. Cuando yo me ve así, hueputa, por ahí en la calle, que llega a saber qué fue él, hueputa, la va a pegar una, que sabemos, y le voy a decir de qué mal va a morir. Ahí tiene. O sea, si ojalá mi mamá no lo haya encontrado, ¿no? Ya saben, ¿no? Vida quedado a cuatro cuadras. Menos mal que por aquí cerquita. Menos mal. Bueno, mi gente, esto es todo el video, solamente quería explicar qué fue lo que pasó, y en esos momentos, mis redes sociales es esta, carlosacebeo.tv en Instagram. Y ya, Chairis, Chairis. Chao. Chao. Y reza.